Es todo un orgullo, es todo una emoción y como que siempre nos hemos sentido muy bienvenidos aquí en Euskal Herria, vamos a daros un detalle, un detalle, una canción que vosotros hacéis de bienvenida y yo la tocaré porque nos sentimos muy bienvenidos aquí en vuestra tierra, vamos a daros un aplauso, un abrazo, un aplauso, un aplauso... ¡Gracias! Gracias.